No puede reaccionar, porque no va a poder pasar. Entonces, pues entregarles su celular. ¿Sí? No, y en todo caso ustedes, que son figuras nacionales y personas que le han dado tanto triunfo a nuestro país. Pues yo les dije que quería también saludarlo y conocerlo. General, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por el trabajo que lo hacen callado, pero muy efectivo. Sí. Trabajo callado, pero efectivo. Que la gente sepa, pues, que se hace un muy buen trabajo. Muchas gracias a ustedes. Sí. Estaba ahorita saludándome, le dije, ¿qué dice? ¿Qué para qué? Qué gusto conocerlo, que grite a la orden. Bueno, Víctor Hugo, se recuperan dos días el celular por el cual usted fue víctima de hurto en el municipio de Sabonera. Sí, quedé muy, muy, muy contento y orgulloso que el trabajo que hace callado, la Policía Nacional de Colombia, la gente que nos cuida, es muy bueno. Cuando me llaman a informar que después de haber hecho una redada de muchos objetos que han recuperado, estaba mi celular, quedé muy feliz, quedé muy feliz y orgulloso de haber encontrado el celular rápido. Víctor, importante decirle a los ciudadanos y a todos los seguidores, denunciar paga. Bueno, eso es importantísimo. Lo que pasa es que no nos podemos quedar callados. Sabemos que estamos pasando por una dificultad social que no digamos que es normal, donde nosotros como ciudadanos tenemos que dar ejemplo. Y una de las cosas importantes cuando pasa un hecho de estos que nadie quiere, la ciudadanía, el pueblo colombiano, aquí en Antioquia, que sucedan estas cosas, siempre hay que denunciar para que no sigan pasando esta clase de hechos. Bueno, afortunadamente el trabajo que se está haciendo ha sido bueno y seguramente nosotros desde la parte de, podemos decir, de personajes públicos podemos ayudar. Hemos ayudado a muchos jóvenes también que han tenido esa dificultad, que han querido entrar en la delincuencia y nosotros, y yo he tenido la oportunidad de ayudar a muchos jóvenes y eso es bueno para que salgan de ese momento. Y cada persona en Colombia que tenga esa oportunidad de ayudar a un joven, seguramente vamos a sacar a un joven de la calle para que no cometa estos delitos y nosotros darle esa oportunidad o de que trabaje, que tenga la oportunidad de conseguir las cosas bien. Y nosotros estamos para eso, para ayudarlo.